Ay, me has dejado su suspiro esta noche mujer, ¿a dónde voy a parar? Música Puede serme otra botella, que me está quemando fuego profundo que se consume Lo que hemos vivido, llenar hasta el borde, grito por tus ojos que se van yendo de mi mirada Ya no veré nada, es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Lo que remite de dolor jamás viví, cosa tan buena, es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena, rey La noche se pasa, y sigo tomando fondo profundo hasta que no sienta, que todo es un sueño Pésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo, para cuando extrañé Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque remite de dolor jamás viví, cosa tan buena, es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena, rey Eso, desántame mujer Eso, desántame mujer Y no me tengas miedo, nada más deja que te lleve Y no me tengas miedo, nada más brindo a nuestro nombre Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque remite de dolor jamás viví, cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque remite de dolor jamás viví, cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena, rey Ara, barra, 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 le, 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 le